TIGREDICIÓN Contanos las sensaciones que te dejó el partido. Mirá, rara la sensación, pero te digo la verdad, un orgullo muy grande poder dirigir a estos chicos. La campaña que hicieron fue impresionante, y terminar ganando a la Boca, que es un rival muy duro, y de la manera que se le ganó, hay que estar muy contento por el laburo que hicieron a estas 14 fechas. Una lástima que no pudimos clasificar, pero muy contento por la campaña. ¿Cómo lo viviste, Boca? Vos te echaron la fecha pasada y no pudiste estar dirigiéndolos hoy. No, bien, tranquilo, acá afuera, sufriendo más que nunca, siempre se sufre. Pero te voy a repetir, tengo un orgullo muy grande por estos chicos, porque yo sé que estamos, el día a día estamos todos los días con ellos, y yo veo el sacrificio que hacen ellos, las familias, para venir a entrenar. Así que hay que seguir laburando, hay que seguir por este camino que es muy importante, más allá de los resultados, que hoy quedamos afuera, pero le ganamos a un equipo grande que tiene muchas cosas. Hay que seguir laburando para el futuro del club, que acá hay un buen material. Y bueno, muy contento como te dije. Hoy podemos decir que además como técnico lo sufriste como hincha. No, no, siempre. Como técnico no estoy adentro, hoy me tocó acá afuera. Siempre sufro porque uno, bueno, ya saben todo el mundo que soy hincha de Tigre, siento muchas cosas por el club. Yo soy un agradecido al club porque me formó como persona, como profesional. Así que siempre voy a estar agradecido por seguir laburando después de jugador, a los directivos, a toda la gente, por el cariño. Pero bueno, uno sufre porque uno hincha de Tigre, de verdad, ¿no? ¿Qué es lo que más destacás en grupo a lo largo del torneo? No, mirá, la unión del grupo, que hay muy buenos jugadores que tranquilamente pueden jugar todos. Tenemos una base de 26, 27 jugadores que prácticamente jugaron todos estos 14 partidos. Que tienen una humildad muy grande, que le jugaron de igual a igual a todos. A todos, a Lanús, a Vela, a Boca. Y bueno, por eso estamos muy contentos con Pablito Nieva, que es el cuerpo técnico de Reserva, con Daniela, con todo ahí el coordinador, Raeli, el cuerpo técnico de todas las juveniles. Estamos muy contentos por lo que hicieron estos chicos, que terminaron de la mejor manera. Queríamos clasificar, pero hay que estar orgullosos, ¿no? Por último, ¿qué mensaje le das a tus dirigidos y también al hincha? No, primero a los chicos decirles muchas gracias, porque a uno les pide sacrificio, en correr, de meter, de jugar, de intentar siempre. Algunas veces se puede, otras veces no, pero decirles gracias a los chicos y al hincha, agradecerles, eternamente agradecido por el cariño que me daba cuando era jugador y cuando ahora, que hoy me toca estar de este lado de la raya, también me brinda el cariño de siempre y uno es muy agradecido. Y bueno, como te dije recién, voy a estar siempre agradecido a toda la gente de tiro. Muchas gracias, Chimí. Un abrazo. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión, edición digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión.